La telarraña de Carlota por E. B. White Capítulo 16 A la Feria La noche antes de que se inaugurase la feria del condado, todo el mundo se fue a la cama temprano. Fern y Avery se acostaron a las 8. Avery empezó a soñar que la rueda giratoria se detenía y que él estaba en la cabina más alta. Fern empezó a soñar que se mareaban los columpios. Lurvie estaba en la cama a las 8 y media. Soñaba que lanzaba pelotas de béisbol a un gato de trapo y que ganaba una auténtica manta de los indios navajos. El señor y la señora Zuckerman estaban en la cama a las 9. La señora Zuckerman soñaba con un congelador. El señor Zuckerman soñaba con Wilbur. Soñó que Wilbur había crecido hasta tener 116 pies de largo por 92 de alto. Que ganaba todos los premios de la feria. Que estaba cubierto de cintas azules y que incluso le colgaba una cinta azul del rabo. Abajo, en el primer piso del granero, todos los animales se fueron a dormir tempranos. Todos menos Carlota. Mañana sería el día de la feria. Todos los animales pensaban levantarse temprano para ver a Wilbur partir hacia su gran aventura. Cuando llegó la mañana, todo el mundo se levantó a rayar el día. La jornada se anunciaba calurosa. Caminaba arriba en casa de los Arable. Fern llevó a su habitación un cubo de agua caliente y se lavó con una esponja. Después se puso el vestido más bonito porque sabía que vería a chicos en la feria. La señora Arable le restregó el cuello a Avery y le mojó el cabello. Le hizo una raya y le pasó con fuerza un cepillo hasta que el cabello se le quedó pegado al cráneo. Menos seis pelos que se empeñaran en quedar tiesos. Avery se puso ropa interior limpia, unos vaqueros limpios y una camisa limpia. El señor Arable se vistió, desayunó y luego salió para sacarle brillo al camión. Se había ofrecido a llevar a la feria a todo el mundo, incluso Wilbur, incluido. Muy temprano, un flamante Lurby pasó paja limpia en la jaula de Wilbur y trasladó hasta el corral. La jaula era de color verde. Un cartel en letras doradas decía, El famoso cerdo de Zuckerman. Carlota había dispuesto con cuidado su tela para la ocasión. Wilbur tomó despacio su desayuno. Trató de parecer radiante sin que le entrara comida en las orejas. En la cocina, la señora Zuckerman anunció de repente, Homer, dijo a su marido, voy a dar a ese cerdo un baño de leche cortada. ¿Qué? Dijo el señor Zuckerman. Un baño de leche cortada. Mi abuela solía bañar a su cerdo con leche cortada cuando se ensuciaba. Acabo de recordarlo. Wilbur no está sucio, declaró con orgullo el señor Zuckerman. Está sucio detrás de las orejas, afirmó la señora Zuckerman. Cada vez que Lurby lo alimenta, la comida le escurre alrededor de las orejas. Luego, se seca y forma una costra. Además, tiene una mancha y churre en un costado. Por el lado sobre él que se tiende en el estiércol. El señor Zuckerman se tiende en paja limpia, le corrigió el señor Zuckerman. Bueno, pues está sucio y voy a lavarlo. El señor Zuckerman se resignó. Se sentó y se comió una rosquilla. Su esposa se dirigió al cobertizo. Cuando regresó, calzaba botas de goma y un viejo impermeable y traía un cubo de leche cortada y una pequeña paleta de madera. Estás loca, Edith, masculló Zuckerman. Pero ella no le prestó atención. Juntos se dirigieron al corral. La señora Zuckerman no perdió tiempo. Se metió ahí con Wilbur y empezó a trabajar. Introduciendo la paleta en la leche cortada, la frotó. Después, por todo el cuerpo, las gansas acudieron a contemplar el espectáculo y otros tantos sucedió con las ovejas y con los corderos. Incluso Templeton asomó cautelosamente la cabeza para ver cómo lavaban a Wilbur con leche. Carlota se interesó tanto por el asunto que descendió en un hilo para poder ver mejor. Wilbur se quedó quieto y cerró los ojos. Podía sentir como la leche se deslizaba por sus costados. Cuando la señora Zuckerman terminó de lavarlo y de frotarlo, era el cerdo más limpio y más guapo del mundo. Era completamente blanco, rosado en torno de las orejas y tan terso como si su piel fuera de seda. Los Zuckerman subieron a ponerse las mejores ropas. Lurvie fue a afeitarse y a ponerse la camisa de cuadros y la corbata roja. Los animales se quedaron solos en el granero. Los siete gansitos daban vueltas y más vueltas en torno de su madre. Por favor, por favor, por favor, llévenos a la feria, suplicó un gansito. Y luego comenzaron a importunar los siete a coro. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Era un verdadero escándalo. ¡Niños! Les gritó la gansa. ¡Nos quedaremos tranquilamente, lament, lament, en casa! A la feria solo va a Wilbur, Wilbur, Wilbur. Justo entonces la interrumpió Carlota. Yo también iré, dijo quedamente. He decidido ir con Wilbur. Quizás me necesite. ¿Quién sabe qué puede suceder en los terrenos de la feria? Tiene que venir alguien que sepa escribir. Y pienso que será mejor que venga también Templeton. Puede que necesite a alguien para hacer recados y para trabajos en general. Yo me quedo aquí, gruñó la rata. No tengo el más mínimo interés en ir a ninguna feria. Eso es porque nunca has estado en una, observó la oveja mayor. Una feria es el paraíso de una rata. Todo el mundo derrama comida en una feria. Una rata puede salir deslizándose por la noche y darse un festín. En las cuadras encontrarás avena vertida por los caballos de tiro y de silla. Entre la hierba pisoteada de los campos de los alrededores hallarás paquetes de comida sobrante que contienen los malolientos restos de bocadillos, de mantequilla, de cacahuete, huevos duros, migas de galletas, pedazos de rosquillas y partículas de queso. En el propio recinto de la feria, después de que se hayan apagado las brillantes luces y la gente se haya ido a sus casas para acostarse, encontrarás un verdadero tesoro de palomitas de maíz, pedacitos de tarta helada, manzanas acarameladas, abandonadas por niños cansados, algodón de azúcar, almendras saladas, bastones de caramelos, bastones de caramelos, cucurruchos de helado a medio terminar y los palitos de los pirulíes. Por todas partes hay un verdadero tesoro para una rata. En las tiendas de campaña, en los kioscos, en los graneros, en una feria, hay un desagradable sobrante de comida capaz de satisfacer a todo un ejército de ratas. Los ojos de Templeton brillaban. ¿Eso es cierto? preguntó. ¿Es verdad todo eso tan apetitoso que me has contado? Me gusta vivir bien y lo que has dicho me tienta. ¿Es cierto? respondió la oveja mayor. Ve a la feria, Templeton. Descubrirás que las condiciones de una feria superan tus más fantásticos sueños. Cubos con restos pegados de masa agria, latitas que aún contienen algunos pedacitos de atún, bolsas de papel grasiento, reposantes de... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está bien! gritó Templeton. ¡No me digas más! ¡Iré! Bien, añadió Carlota haciendo un guiño a la oveja. No hay tiempo que perder. Pronto pondrán a Wilbur en la jaula. Templeton y yo tenemos que meternos ahora mismo en la jaula y ocultarnos. La rata no perdió un minuto. Se lanzó a la jaula. Se arrastró entre las tablillas y se cubrió con paja para desaparecer de la vista. De acuerdo, dijo Carlota. Ahora me toca a mí. Se lanzó al aire, soltó hilo y cayó suavemente en el suelo. Luego trepó por el costado de la jaula y se ocultó en el agujero de un nido de la tabla de arriba. La oveja mayor comentó, ¡Vaya cargamento! ¡Ese cartel debería decir el famoso cerdo de Zuckeman y dos polizones! ¡Miren! ¡Están llegando ganda ganda la gente! Gritó el ganso. ¡Silencio! 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 Con el señor Arable al volante, el gran camión se acercaba en marcha atrás al granero. Lurvie y el señor Zuckeman caminaban a los dos lados. Fern y Avery de pie sobre la caja se sujetaban a los bordes. ¡Escúcheme! ¡Murmuró a Wilbur la oveja mayor! ¡Resístete cuando abran la jaula y tratan de meterte dentro! ¡No dejes de forcejear! ¡Los cerdos siempre se resisten cuando los meten en algún sitio! ¡Si me resisto, me ensuciaré! Dijo Wilbur. ¡No importa! ¡Haz lo que te digo! ¡Si te dejaras meter en la jaula sin oponer resistencia, es posible que pensarán que estás embrujado! ¡Les daría miedo ir a la feria! Templeton asomó la cabeza entre la paja. ¡Resiste si debes hacerlo! Le dijo. ¡Pero haz el favor de recordar que yo estoy escondida en esta jaula! ¡Y yo no quiero que me pisan o que me golpeen en la cara, que me apachurran, que me aplastan, que me magullan, que me laceran, que me machacan, que me hierran, que me opriman o que me planchan. Solo ten cuidado con lo que haces, señor radiante, cuando empiezan a empujarte. ¡Cállate, Templeton! Le dijo la oveja. ¡Escóndete las cabezas! ¡Ya vienen! ¡Tienes que parecer radiante, Wilbur! ¡Escóndete! ¡Calota! ¡Cállense, gansas! El camión se acercó al coral, dando marcha atrás, y luego se detuvo. El señor Arable paró el motor, bajó, fue hacia la parte trasera y bajó el bastidor posterior. Las gansas cloquearon. La señora Arable descendió del camión. Fern y Avery saltaron al suelo. De la casa llegó la señora Zuckerman. Todo el mundo se acercó a la cerca, y durante un instante todos se quedaron admirando a Wilbur y a la espléndida jaula verde. Nadie se imaginó que en la jaula ya había una rata y una araña. ¡Vaya cerdo! ¡Dijo la señora Arable! ¡Es magnífico! ¡Afirmó Lurvie! ¡Está radiante! ¡Añadió Fern, recordando el día en que nació! ¡Bien! ¡En cualquier caso, está limpio! ¡Dijo la señora Zuckerman! ¡De algo sirvió el baño de leche! El señor Arable examinó cuidadosamente a Wilbur. Sí, es un cerdo maravilloso, declaró. Cuesta trabajo creer que era el más pequeño de la camada. Mucho jamón tendrás, Homer, y mucho tocino cuando llegue el momento de matar a este cerdo. Wilbur oyó aquellas palabras y casi se le paró el corazón. ¡Creo que voy a desmayarme! ¡Le dijo a la oveja mayor que la observaba! ¡Arrodíate! ¡Murmuró la oveja! ¡Para que se te vaya la sangre a la cabeza! Wilbur se puso de rodillas. Ya no tenía una apariencia precisamente radiante. Cerró los ojos. ¡Cuidado! ¡Chilló Fern! ¡Se desmaya! ¡Eh! ¡Mírenme! Gritó Avery mientras se metía a gatas en la jaula. ¡Soy un cerdo! ¡Soy un cerdo! Un pie de Avery tocó a Templeton, oculta bajo la paja. ¡Vaya lío! Pensó la rata. ¡Los chicos son insoportables! ¿Por qué me dejé meter en esto? Las gansas vieron a Avery dentro de la jaula y empezaron a cloquear. ¡Avery! ¡Sal de la jaula ahora mismo! Le ordenó su madre. ¿Qué crees que eres? ¡Soy un cerdo! Gritó Avery lanzando al aire puñandos de paja. ¡Oink! 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 ¡El camión se mueve, papá! Dijo Fern. ¡El camión empezaba a deslizarse cuesta abajo! El señor Arable se subió a toda prisa al asiento del conductor y echó el freno. El camión se detuvo. Las gansas cloquearon. Carlota se acurrucó. Encogiéndose tanto como pudo en el agujero del nido de la madera para que no la viese Avery. ¡Sal al instante! Gritó la señora Arable. Avery salió a gatas de la jaula haciendo muecas a Wilbur. Wilbur se desmayó. ¡El cerdo se ha desmayado! Dijo la señora Zuckerman. ¡Échenle agua! ¡Échenle leche cortada! Sugirió Avery. Las gansas cloquearon. Lurvie corrió en busca de un cubo de agua. Fern entró al corral y se arrodilló junto a Wilbur. ¡Insolación! Dijo Zuckerman. ¡Demasiado calor para él! ¡A lo mejor está muerto! Afirmó Avery. ¡Sal de ese coral inmediatamente! Gritó la señora Arable. Avery obedeció y se subió a la parte de atrás del camión para poder ver todo mejor. Lurvie regresó con agua fría y la arrojó sobre Wilbur. ¡Échame algo a mí! ¡Échame algo a mí! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Dijo Avery! ¡Quiero una manzana acaramelada! ¡Wilbur, ya está bien! ¡Dijo Fern! ¡Podemos marcharnos! ¡Tengo ganas de subir a la rueda giratoria! El señor Zuckerman, el señor Arable y Lurvie cargaron con Wilbur y lo empujaron para que metiera la cabeza en la jaula. Wilbur empezó a resistirse. Cuando más se empujaban, más se resistía. Avery bajó del camión y se unió a los hombres. Wilbur pateaba y retorcía y gruñía. ¡A este cerdo no le pasa nada! Dijo el señor Zuckerman alegremente, mientras presionaba su rodilla contra la parte posterior de Wilbur. ¡Ahora, muchachos! ¡Todos a la vez! ¡Empujen! Con un último esfuerzo, lo metieron en la jaula. Las cansas cloquearon. Lurvie cerró la entrada de la jaula con unas tablas que afirmó con clavos para que Wilbur no pudiera escapar. Luego, haciendo acopio de todos sus fuerzas, los hombres alzaron la jaula y la colocaron en el camión. Ignoraban que, bajo la paja, había una rata y una gran araña gris en el interior. En un nido de la madera, solo vieron un cerdo. Todo el mundo arriba, dijo el señor árabe. El señor Zuckerman, Lurvie, Fern y Avery viajaron en las partes de atrás, sujetándose a los bordes. El camión empezó a moverse, las cansas cloquearon. Los chicos les contestaron con gritos de alegría a las cansas y allá fueron todos a la feria.